Después había que subir un tono. Tenía que parecer triunfal. Imponente, como todo himno. ¿Sabe quién compuso esa melodía? Usted. Mi padre. Uno de los fundadores de la Marina de San Sebastián. Claro, claro. Me acuerdo de esas mañanas llenas de neblina y de frío. Frío como ninguno, ¿eh? Imagínese. En medio del océano. Sonaba la puerta. A las seis o siete de la mañana y había que estar de pie, haciendo ejercicios. El comandante, me acuerdo. Don Estefano Slavo. Un día hacia finales del viaje, ¿no? Dicen. En estos momentos es cuando se ven los marinos que están realmente preparados por la guerra. Y los que deberían quedarse en sus casas cuidando del rebaño. ¡Sois libres! Decía el viejo que se creía español. ¡Sois libres! De partir de aquellos que no se sientan preparados. Y nadie del océano abrió una rejilla que daba directo al mar. Un plashh. Un plashh. Un plashh. Un plashh. Sonaba en el océano. ¿Usted nunca fue de la marina? No, nunca.